Sí, efectivamente, nosotros ya estamos haciendo las pruebas necesarias. Yo creo que aquí en la empresa, cuando estamos juntos a la empresa privada, eso quiero que escuche bien a Tacanes. Cuando se hace una unión, empresa pública y privada, vamos a llegar a muy lejos. Y es la demostración en todo lo que estamos haciendo, porque la empresa privada es fundamental con el desarrollo de cualquier ciudad. Aquí el compañero que es dueño del Canal 6, estamos haciendo la unión entre empresa privada y pública, lo más así. Entonces, él nos ha dado las facilidades para que sea representante también. Y le agradezco, señor, de todo corazón, que nos permita ser parte de algo diferente para Tacanes. Y hoy día también queda demostrado que lo vamos a hacer en todo el cantón, no solamente aquí. Hoy es la prueba, luego seguiremos en la unión, y así donde más necesite estaremos con el punto Wi-Fi. Y también tenemos, este es un plan piloto, también tenemos el plan piloto de seguridad, que también el próximo mes ya comenzamos a lanzar el plan piloto de seguridad. Yo creo que en una ciudad sin seguridad no vamos a tener ningún progreso. Y lo que más necesita ahora los atacameños es seguridad. Yo no soy una persona que solamente habla. Muchos me conocen y saben que siempre hemos estado al frente de la seguridad. Y en mi alcaldía la seguridad será lo principal para que venga el desfuello. ¿Esa es una propuesta de campaña suya? Sí, una propuesta de campaña y la que se le cumple, porque lo que se promete se cumple. Si no, mucha gente me conoce a mí y eso es, si yo digo, lo cumplo. Si no, mejor yo me quedo callado, porque yo creo que no somos politiqueros para estar hablando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso mis intervenciones son cortas, porque lo que yo hablo es puntual, lo que se puede hacer. No lo imaginario, porque si vamos así a vender como un politiquero, le voy a ofrecer miles de puentes, miles de las calles de oro. Y no se va a cumplir. Solo estamos diciendo lo que vamos a cumplir. Una playa segura, una ciudad segura va a venir la inversión y con la inversión va a venir puentes de trabajo. Y eso es lo que necesita la ciudad de Atacames. Antes del atacameño se daba el lujo, hablemos así. De venía mucha gente a trabajar en Atacames. Ahora los atacameños nos estamos yendo a otras ciudades a trabajar. ¿Y cómo ingresar a...? Bueno, aquí está el técnico que le informe cómo sería la información para que se den cuenta qué es lo que estamos haciendo. Realmente, esta es una iniciativa, sí, del señor Manjarres, con nuestra empresa, Naptersa, que está abierta a brindar el servicio de conectividad a todo Atacames. Tenemos hasta el Club del Pacífico. Esto, para ingresar a esta red libre, es muy fácil. Solamente se busca la red, encuentran la red de Editho Manjarres, lista 23. Una vez que lo ubican, va a conectarse, pues tienen listo para navegar. Tenemos aquí 350 megabits que está cubriendo todo el parque. Absolutamente todo el parque de Rincón a Rincón. Pueden navegar tranquilamente, sin restricción alguna. ¿No hay dificultad para ingresar? No, 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 para nada. Ahorita mismo tengo un informe que estamos conectados de alrededor de 50 personas. A ver si mostramos en su teléfono. Sí, vamos. ¿Cómo se puede ingresar? Vamos a ver. Vamos a buscar, aquí está la red. Estoy conectado ya, estoy conectado ya ahorita y no puedo buscar nuevamente. Ya está, ya está conectado, estoy conectado a la red. Si me permite ver hacia el lado acá, para la cámara. Conectado aquí, dice Editho Manjarres 23. 23, estamos conectados ya. Tenemos el servicio ya de internet aquí. Entonces, se pueden conectar tranquilamente. Esto tiene una gran capacidad de conectarse alrededor de 250 dispositivos simultáneamente, sin ninguna restricción. Sin problema algún. Misionado, Napoleón. Se había rumorado por redes sociales, hay comentarios por redes sociales que felicitan la iniciativa y otras personas dicen, bueno, este tipo de cooperaciones. Por supuesto, yo pertenece, esta empresa pertenece a Atacames. Si bien es cierto, no soy de aquí, pero toda la gente que colabora con nuestra empresa, tanto con Tropic TV como Naptersa, son gente de aquí a Atacames. Entonces, si es que Atacames prospera, mejora, prospero yo. Pero para eso, este es mi grano de arena. Si es que no colaboro, no invierto en Atacames, no puedo cosechar. Entonces, vamos a sembrar y la siembres hoy. El apoyo permanente. El apoyo permanente. Y no solamente a una institución política, en este caso, a todas las instituciones públicas y privadas. Y en este caso, en especial, el señor Manjarres se ha acercado a nuestras oficinas. Nuestras oficinas han estado abiertas. Nos hemos dado una mano, pues, y aquí estamos para seguir adelante. El candidato Manjarres, si lo puede, Atayun. Mira, saliendo del tema, ¿no? Hablemos de este tema también. O sea, hay contrarios que dicen que no, porque si pusimos aquí internet, los ladrones van a venir, que los ladrones van a asaltar a la juventud. Solo estamos coordinando también con la policía. Estamos coordinando con todos. La gente conoce. La gente le conoce a Edizio Manjarres. A Edizio Manjarres le conocen que es seguridad. Por eso apuestan a Edizio Manjarres. La empresa privada va a ser muy fundamental. Muy fundamental en las decisiones que se tomen en Atacames. ¿En qué sentido le digo? Porque si no hay empresa privada, no vamos a tener empleos. Entonces, el municipio no es solamente para abrir empleos a todo el mundo. Usted sabe muy bien, el municipio está saturado. Que se lo utilice politiqueramente el municipio. No hay gente capaz, sin quitarle mérito a muchos trabajadores, porque hay gente que me sacó el sombrero en el municipio. Pero la nueva gente que está entrando ahí simplemente es por politiquería. Ustedes lo saben. Lo he demostrado con papeles y todo. Entonces, nosotros queremos traer un trabajo diferente. ¿Y cómo se trae el trabajo diferente? Traeriendo obras. Las obras tienen que venir nuevamente a Atacames. No hay un empresario que quiera apostar a Atacames. Ya se han ido los empresarios. Usted ve por todos lados, se vende, se vende, se vende, se vende. Y nadie compra. Cuando antes usted llegaba acá, no veía ningún letreo que se vende. Se arrienda, eso sí, porque la gente quería invertir. Pero ya más de 15 años que en Atacames no se invierten en un solo ladrillo. Hace 15 años que no hay un edificio que se ha creado nuevamente en Atacames. ¿Por qué? Porque ya no lo ven atractivo, Atacames. Y ese es el punto de partida de nosotros. Es atraer a la inversión privada para que venga Atacames nuevamente y genere el trabajo que necesita Atacames.